Hermanos, buenas tardes. Reciban un saludo cordial de parte de la Orden de la Santísima Unidad aquí en México. Soy el padre Juan Pablo Islas y estoy en la comunidad de San Judas Tadeo. Ahora hemos tenido la oportunidad de compartir con el hermano José Jiménez una agradable conversación y me ha contado que hay varios hermanos que quieren conocer de esta experiencia de la Orden de la Santísima Unidad, de poder comprometerse, de ser hermanos en la Tercera Orden. Y eso verdaderamente es un gusto, es un placer, porque poder tener gente comprometida, gente que quiera vivir este carisma. Y así como Jesús lo hace en nuestro ícono, que toma de la mano a un esclavo negro, toma de la mano a un cristiano y a los dos quieren tener junto a él. Sin embargo, cada quien podrá poner sus resistencias. Con el caso de la persona que está aquí, se resiste a acercarse a Jesús, pone resistencia. En cambio, esta persona cede un poco su voluntad y eso quiero invitarles, hermanos, a que puedan ceder su voluntad a los planes de Dios. A que sea Dios el que los vaya llevando, que sea Dios que quiere hacer una obra buena por medio de ustedes. Han entrado en un proceso de formación que es seguir varias etapas, seguir varios momentos. Y ahora tal vez están iniciando su noviciado y tienen que comprometerse, conocer el gran legado, la gran historia que tiene esta orden de la Santísima Trinidad. Pero también acuérdense que lo más importante es irlo experimentando en ti mismo. Experimentar esa liberación, la liberación que Dios quiere también que tú tengas. Sentirte amado por Dios. Sentir el amor, experimentar el amor de Dios Trinidad en ti, en tu vida, para que entonces puedas compartirlo. Compartir el amor de Dios Trinidad, compartir esta experiencia de comunidad, de comunión. Poderlo vivir siempre. Y eso pues también vendrá a través de los apostolados. Cada comunidad terciaria, trinitaria, cada comunidad de laicos trinitarios tiene algún apostolado que va marcando de acuerdo a las necesidades. Y en este caso también hay que luchar mucho por las persecuciones religiosas, por las grandes perseguidos que hay, por causa de la fe. San Juan de Mata cuando fundó la orden, se dirigía mucho a los que eran perseguidos por causa de su fe. En el mundo hay muchas persecuciones ahora, pero la que nos debe de importar mucho es que las personas están a punto de perder su fe, que no encuentran un camino en Dios, que se sienten abandonados por Dios. Y ustedes, hermanos, tienen que ser los puentes que unan a Dios, los puentes que acerquen a Dios, los puentes que lleven esta esperanza, los puentes que hagan sentir el amor de Dios a los demás. Ese es el camino de la liberación, ese es el camino de poder encontrarnos con Dios. Por eso, no se cansen, no se cansen, tengan ánimo, tengan fuerza y poco a poco ir descubriendo este amor de Dios. Con grande alegría los saludo y aquí tienen un hermano a quien pueden confiar. Muchas gracias y a través del hermano José Jiménez reciban este saludo.